Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo, mi embarazo para querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza que algún día me toque la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a ser infiel. No me veo con las joyeras, no me fijo en el color. Las niuditas, las casadas o solteras, para mi corazón verás en el árbol del amor. Y si me ha subido, con poquetones por la calle, con sus ojos tan corteños, y sin trajes y sin preador, me acomodo el tramuflaje de un piropo de mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es cuanto el odio que yo ya vuelvo al renacer. Por eso, nena, no sufras por este loco, no asienta más el coco, y olvidar tu petejón. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo la esponja donde juega y hay que tener. No me veo con las joyeras, no me fijo en el color. Las niuditas, las casadas o solteras, para mi corazón verás en el árbol del amor. Y si me ha subido, con poquetones por la calle, con sus ojos tan corteños, y sin trajes y sin preador, me acomodo el tramuflaje de un piropo de mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es cuanto el odio que yo ya vuelvo al renacer.